¿Qué es el riesgo de liquidez en situaciones en general en las que la banca no llega o no quiere? Estos fondos que veíamos en 2008, y corregidme si lo veis distinto, pero frente a lo que vemos ahora son distintos y vienen de un modo distinto. Cuando en 2008 en Londres hablabas con los fondos, uno casi todos entraban vía secundario, es decir, lo primero que hacían era comprar deuda en secundario intentando manifestar ahí una cierta ganancia frente al par de la deuda y ya entraban en esa dinámica un poco más compleja. Ahora mismo, en una inmensa mayoría de las operaciones, desde luego en las que yo estoy, los fondos están entrando en mercados primarios a financiar operaciones de adquisición y de crecimiento. Incluso los fondos de crédito que históricamente veíamos como fondos un poco más de distrés. Y ahí hay una diferenciación importante. Y yo creo que la otra diferenciación es que culturalmente son animales completamente distintos. Es decir, en 2008 cuando estábamos en Londres y veíamos a los fondos que querían entrar en España, ni ellos te entendían a ti, ni tú les entendías a ellos. Porque la realidad es que no conocían la cultura española, no tenían contratados a investment professionals españoles, no habían hecho grandes operaciones en España y había un gap cultural enorme entre unos y otros. Eso a día de hoy ya no existe. Es decir, los fondos, nosotros los conocemos mucho más y además la normativa española, como decía Rafa y luego lo trataremos, pero se ha acomodado mucho más a normativa en la que ellos se sienten cómodos, como es la homologación y cosas de ese tipo. Y dos, todos ellos tienen españoles que conocen la cultura perfectamente, con lo cual ese elemento de miedo, si quieres, a los fondos de crédito, yo creo que a día de hoy es muy distinto al que veíamos en 2008.